La Federación Colombiana de Educadores El CODE nos convoca a un paro indefinido porque estamos protestando por esta nueva ley estatutaria que se está paraguando en la Comisión Primera del Senado donde están los encargados de proyectar esta ley entre ellos la senadora María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, señor Luna, que son prácticamente diríamos que enemigos de los maestros porque nosotros siempre hemos estado en oposición a sus políticas. Entonces, pues de eso se trata. Primero, hay que decir que esto no es culpa de Petro porque Petro no es el que está paraguando esta ley estatutaria. Esto lo está paraguando esta Comisión Primera porque ya se está diciendo, no, Petro, como tienen ya los maestros, no es así. Primero hay que decir que la educación es un servicio público, pero no es esencial. El servicio esencial es la luz, el agua, ¿sí? Servicio público, eso sí es esencial, pero no es un servicio esencial. Lo quieren crear como un servicio esencial con el fin de que no se pueda protestar. Es prácticamente la ley, esta ley estatutaria, lo que busca es acabar con FECODE porque si se prohíbe la movilización, pues lógicamente se está acabando el sindicato. Entonces, eso es lo que busca más o menos la ley. Hay otros puntos que hay que tratar aquí. Defender la educación pública. Es un proyecto de ley que pretende privatizar la educación, ¿sí? Nosotros defendemos la educación pública porque con esta ley lo que se pretende es privatizar. ¿Cómo se privatiza? Aquí se habla de bonos escolares. ¿Qué son los bonos escolares? Le da la opción a los padres de familia de que matriculen a sus hijos en colegios privados con unos bonos que podrían ser unos bonos irrisorios y que no están en las condiciones para que los alumnos puedan mantenerse en la institución privada. Eso me recuerda mucho lo que hizo Santos con la jornada única. Santos hizo con la jornada única en campaña buscando votos que todos los alumnos iban a estar en los colegios con todas las garantías de desayuno, almuerzos y que ahí va a haber una buena infraestructura en los colegios para que ellos recibieran estas buenas condiciones y hoy en día encontramos todo lo contrario. Las jornadas únicas solamente existen en algunos colegios y en otros colegios no existen. Lo mismo está pasando con estos bonos escolares. Entonces, ¿qué propone PECODE? Que ojalá esos bonos escolares, en vez de invertirlos en la educación privada, se inviertan en la educación pública. Nosotros tenemos una cantidad de colegios públicos que están deteriorados, que les falta mucha infraestructura, que no tienen una buena conectividad, que no hay una buena parte para mantener la jornada única, no hay una buena infraestructura para que se puedan desarrollar bien los desayunos, los almuerzos. Entonces, lo que requiere PECODE es que en vez de esos bonos escolares que hablan ahí, más bien inviertan en la educación pública para que no se privatice de esta forma la educación. Ahora, hay que tener en cuenta muchas cosas aquí. Uno dice, bueno, ¿qué es mejor, vivir en Suiza o vivir en Colombia? Sí, la gente dice no vivir en Suiza porque las condiciones de vida en Suiza son magníficas. Pero vayan ustedes a ir a Suiza y a ver si no extrañan su terruño, su colegio, su tierra. Y lo mismo pasa con la parte de irse uno al colegio privado, que son muy buenos, porque los colegios privados son muy buenos y han dado muy buenos resultados en las pruebas. Pero entonces aquí aparece el tema del bullying, porque es que hoy en día a usted la evalúan por lo que se ponen, por lo que visten, por el perfume que usan, por el bolso que carga, por el libro que carga. Y los niños que van de un colegio, de una de estrato social bajo, a un colegio privado, donde los niños allá tienen buenas condiciones, van a ver este tema del bullying. Eso es para analizar muy bien, porque hoy en día el bullying, inclusive el bullying ha hecho que muchos niños se suiciden porque no los tratan bien. También esta ley busca con el tema de los docentes que están en el nuevo decreto 278, prácticamente evaluados. Ellos son evaluados constantemente. Dice que los únicos servidores públicos que son evaluados constantemente somos nosotros los docentes. Nos evalúan los alumnos, padres de familia, el Estado, los están evaluando constantemente. Entonces, si el docente, el 278, no da resultados, entonces no sirve. Entonces se está jugando con la estabilidad laboral del docente, sin tener en cuenta de que si al alumno le va mal, le echan la culpa al docente. Sin tener en cuenta de que hay algunos alumnos, en algunas comunidades, en algunos sitios alejados que no tienen todas las condiciones para tener una buena educación. Por ejemplo, en las zonas rurales no hay conectividad, no tienen buenos espacios. Y entonces ellos no tienen las mismas condiciones que lo tienen los alumnos que trabajan en las zonas urbanas. Y los van a comparar también con los alumnos que trabajan en los colegios privados, lógicamente que la ventaja y la franja es demasiado grande en ese aspecto. Pero lo que se quiere es que ojalá el gobierno nacional, en cabeza del doctor Petro, pues le ponga más cuidado a la educación pública y todos esos temas de infraestructura. Fíjense que nosotros hemos estado aquí, yo he estado aquí, inclusive vuelvo a tomar el tema de la elección de alcalde, cuando hicimos el debate sobre los candidatos, donde ellos se comprometieron a inyectar plata a los colegios públicos y hasta el momento... No ha pasado nada. No ha pasado nada. Se comprometieron con dotar los colegios de buenas herramientas tecnológicas y hasta ahí no ha pasado nada. ¿Tú no se ha reunido con el alcalde, con el jefe, con Enrique Rondón? No, yo lo estuve escribiendo por el WhatsApp. Me dijo que sí, que... ¿Se van a reunir? Que de pronto él me daba la fecha, pero ahí quedamos. Planteábamos que se reactivara la JUME, la Junta de Educación Municipal, para hablar sobre estos temas, pero hasta el momento no se ha hablado tampoco. Entonces, cuando se habla de educación de calidad, tenemos que también hablar de honestidad, de muchas cosas, porque fíjate que mucha gente que sale de los colegios de los colegios y universidades privadas no han sido los más honestos en este país. ¿Sí? Y los mejores preparados que salen en este país salen de la Universidad Nacional. Y eso es la Universidad Nacional y es una universidad pública. Entonces no podemos hablar de que la calidad se va en lo privado. La calidad también está en lo público, porque muchos alumnos, muchos alumnos que han estudiado en los colegios públicos, hoy en día se puede salir a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces la educación pública es buena. Lo que pasa es que hay que inyectarle más práctica. Hay que tenerla más acomodadita, invertir más, para que haya un mejor resultado en las pruebas IFES, en las evaluaciones que se hacen internacionales también, porque nos evalúan. Y sí, las evaluaciones no son muy buenas, pero no le están echando la culpa al maestro. No le están echando la culpa, es que falta mucha inyección en la parte económica para eso. Bueno, así las cosas. ¿Cuándo salían los estudiantes a vacaciones, maestro? Está programado para salir el 14 de este mes, sería viernes, pero ellos comienzan las vacaciones a partir del 17 de junio. ¿Y ustedes en el paro cómo? Bueno, nosotros continuamos, porque nosotros tenemos semana institucional, la otra semana tenemos semana institucional, que es una semana que estamos en los colegios organizando nuestras labores de la institución, pero si seguimos en paro, pues seguimos haciendo las asambleas. Hoy tenemos asamblea en el Colegio Nacional de Alfonso Palacio Rudas. ¿Y van a continuar así? Y continuamos. Toda la semana. Hay una movilización a Bogotá. ¿Qué día? El día, hoy hay movilización en las capitales. Sí, en todo el país. Mañana hay un Facebook Live y hay movilización el viernes. ¿Este viernes? En Bogotá. Sí, hay una movilización en Bogotá donde se desplazan todos y hacer presión allá. Este viernes 14, tengo por acá el calendario, el 14 de junio. Sí. Pero, en todo el país están en lo mismo, ¿verdad? Claro. ¿Usted paró en Nacional? El CODEC convoca, convoca a todos los 360 mil maestros que hay aproximadamente en Colombia, pues no todos salen. eso sí es lógico que hay algunos que no están en, no están en, están sindicalizados, otros no están de acuerdo con esto, pero eso hay que respetarlo. Pero la gran mayoría estamos en, en paro, aquí nos da, pues todas las instituciones, en el Tolima están, también todas las instituciones, Simatot, que es, la, la, el sindicato nuestro de los trabajadores de la educación del Tolima, pues también estamos en esta, en este paro y estamos apoyando, pues, apoyando, estamos en contra de esta reforma estatutaria, ¿sí? Así como hemos estado apoyando las reformas que ha propuesto el presidente Petro, ¿sí? Reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la hemos apoyado, así mismo nosotros tenemos que ser como, como críticos y como personas que no estamos ni para acá ni para acá, porque es que, el hecho de que hayamos apoyado, estemos apoyando a Petro en estas reformas no significa que no les daremos a dar. Yo le tengo una pregunta a usted, ¿cómo va el tema de servicios médicos? Bueno, porque yo he hablado con docentes y se están quejando, hay que decir la verdad también, hay gente que me dijo, profesores que me dijeron, en Puerto Bogotá, tengo unas profesoras, unos profesores y me llamaron, complicado la cosa, ¿usted cómo le dijo con los partidos médicos que se ve esta situación? Lógicamente que todo cambio genera complicaciones, eso es, lo comparo yo como cuando usted pasa de la niña a la adolescencia, hay cambios bruscos y lógicamente se están acomodando muchas cosas y se han ido mejorando, ya ese tema de, ese tema de las EPS, ya el maestro tiene la libre decisión, el libre albedrío de decir qué empresa le presta su servicio de salud, en el Tolima hay ya varias entidades que están prestando servicio de salud, entonces el maestro se dirige a leer la cita, que ha habido complicaciones, sí las ha habido, pero con el tiempo se tiene que ir mejorando, eso es verdad, ha habido complicaciones y hay muchas quejas sobre eso, la pido previsora, al principio fue reacia, no quería como, pero ya le pusieron como rienda y ha ido mejorando la situación. Qué bueno, qué bueno porque los maestros necesitan mejores condiciones y recuerde usted, profesor, que la salud es prioridad, ¿no? Ustedes, la salud, y para todos los colombianos es de carácter, además es constitucional, es constitucional el derecho a la salud en Colombia, entonces pues es fundamental. ¿Qué mensaje le dejamos a Toto, la ciudadanía, maestro, presidente de su tesis y Matolonda, profesor Carlos Urrego, porque yo sé que los padres de familia que nos están viendo, la comunidad educativa, el ciudadano de a pie, cualquier persona que está viendo en este momento viendo esta entrevista, ¿qué mensaje final le deja usted a la ciudadanía, maestro? Bueno, primero pues tener que que sean empáticos con los maestros, sí, tener empatía, nosotros cuando cuando entramos en un cese de actividades lo hacemos no por el beneficio del maestro, lo hacemos para el beneficio de la comunidad, cuando nosotros estamos hablando que no estamos en contra de que se privatice la educación es porque es un beneficio para que la educación pública continúe con los temas que ya traté aquí, ya lo expliqué, entonces que tengan paciencia, que yo sé que esto tiene que mejorar, yo sé que el presidente Pedro tiene que también sentarse a mirar cómo es porque la decisión última toma el presidente cuando firma, ¿no? Porque esto, ellos pasan, la comisión primera pasa el proyecto y si el presidente la firma pues ya se convierte como en una lección, ¿sí? Entonces esperemos que de pronto el presidente se reúna nuevamente con sus asesores, con sus senadores amigos del pacto histórico, lo han apoyado para que determinen si es que esto de verdad le sirve a la educación pública o no. Porque si, así como van las cosas, si esta ley se aprueba prácticamente acaban con recode, acaban con los sindicatos, no hay derecho a protestar. Porque es que piensen que la ley busca acceso, no busca tanto el beneficio para la comunidad, busca acabar con las protestas con los sindicatos. Y si uno no protesta, entonces esto se vuelve, esto es peor porque entonces no tenemos derecho a protestar, hagan con nosotros lo que quieran que nosotros no hay derecho a protestar. y cuando se protesta, cuando salimos a las calles a protestar, es para beneficio de toda la comunidad. Entonces, ese es el llamado a la comunidad, a los alumnos, hay que apoyar este paro para que esta ley no se vuelva ley de la República. Muchísimas gracias profesor Carlos Urrego, presidente de SUTEC de Matoronda. Eso sí, estaremos pendientes de todo lo que va aconteciendo y estar informándole a la ciudadanía, ¿le parece? Porque eso es lo más importante. De todas formas, nosotros estamos informando a la comunidad a través de los grupos de WhatsApp que tenemos en todos los colegios, todos los colegios tienen su grupo de WhatsApp informar cuando se termina el paro, si mañana se termina el paro, pues estaríamos a trabajar, estaríamos informando y entonces ellos van a estar informando gracias a hoy en día a esta herramienta que tenemos, pues los padres de familia mantenemos informados de la situación que se vive en todos los colegios, entonces estar pendientes de eso y por último pues estamos pendientes también de los acuerdos que se hicieron en campaña para los colegios, del alcalde que nos cumpla, que les cumpla a los personeros escolares que fueron los que que se hicieron firmar estas actas compromisores que de conclusión acá estuvimos presentes, hicimos garantes que ojalá el alcalde ya me imagino que aprobaron el presupuesto para Onda para esto, entonces que ojalá que en esa aprobación de ese presupuesto pues esté la inyección en recursos para los colegios públicos del municipio entre eso pues lo que se hablaba anteriormente la infraestructura la parte tecnológica vean nosotros tenemos no tenemos internet ¿sí? y se habla de conectividad no hay computadores estamos hablando de la institución suya sí, no solamente la misma la toda en la Juan Juan no, todas las instituciones los computadores que tienen las instituciones hoy en día tienen son del 2008 o 2010 tienen 14 15 años computadores y ya se han acabado totalmente y no ha habido poder humano de pronto para que una alcaldía una gobernación digamos vamos a indictarle a la educación tecnología ¿sí? indictamos la tecnología para que los muchachos aprendan lo poco pues esperemos que el alcalde de Onda ya por último y el ingeniero Juan Enrique Rondón García recuerde los que eran candidatos estuvieron allá en el Santander ¿se acuerda maestro? y aquí mostramos el documento los comprometimos fueron muy claros y hablamos ustedes saben que yo hablé con cada uno de los que eran candidatos en su momento a la alcaldía y ellos se comprometieron allá se hizo todo el evento los personeros estuvieron allí presentes en el Santander entonces es bueno que los que firmaron estuviera muy claro que el que ganara cumplía ¿se acuerda? el que ganara la alcaldía y ganó la alcaldía el INE Juan Enrique Rondón García Alcalde estaremos pendientes de que se cumplan estos compromisos con el sector educativo de la ciudad de Onda hace así ¿no? usted me va contando y cuando ya tenga la oportunidad de tener al alcalde en el canal pues estaremos hablando esperaré la llamada y vean una cosita importante que me olvidaba vean la gobernadora hace poco dijo que le iba a inyectar plática al colegio privado de aquí de Onda con la educación al colegio privado entonces porque no pienso también en lo público entonces pedirle y solicitarle que por favor ayude y al alcalde de Onda no solamente vean uno dice la educación privada no es buena pero también la educación pública fíjense que la educación pública nosotros tenemos un colegio aquí de renombre el colegio Alfonso Palacio Arruda tiene más de mil alumnos ¿sí? y trabaja con las uñas también tiene problemas ¿qué tal si le inyectaran plata? ¿cómo sería? ¿sí? el colegio general Santander el Pumare si le inyectaran plata la educación pública sería de mejor calidad muchísimas gracias muchas gracias a usted